Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me viste tú, se marchitó Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me viste tú, se marchitó Ay, como me duele 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 Ay, como me duele